Siempre de manera telefónica, pero acá le tenemos su bella presencia en vivo y en directo, se trata de Gabriela Rivadeneira. Ella fue la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, una militante de amplísima trayectoria a pesar de su juventud, y bueno, y miles de etcéteras más. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bueno, primero, digamos partida, porque estoy feliz de estar aquí, feliz de estar en la radio de las madres, pero también en un momento complejo, no solo para Argentina, para la región y para el Ecuador, que estábamos viviendo un proceso de mucha esperanza, de mucho movimiento en una campaña electoral además anticipada, y enlutados en este momento, ¿no? Así que, sí, digamos tiempos convulsos, pero lo bueno es siempre vernos, encontrarnos, hablarnos, y abrazarnos para saber que la lucha sigue, sigue adelante. Así es. Acá nos morimos todos de ganas, todas, de hacerte mil preguntas, pero me parece, compañeres, para empezar, te pedimos para que la oyentada conozca bien, que a veces no está tan empapada de lo que está sucediendo día a día, algo dijimos, sabes, Vox Populi, que asesinaron a un candidato a presidente, pero te pedimos por ahí primero que nos hagas una síntesis de qué estuvo pasando, cómo es tu interpretación de lo que pasó ahora, puntualmente, esta semana. Mira, es que lo que pasó con el asesinato no puedes ver sin un contexto de desinstitucionalización acelerada que ha tenido el Ecuador. Es decir, desde el gobierno de Lenín Moreno, y más ahora con el gobierno del banquero Guillermo Lazo, lo que quitaron es eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, bajaron presupuesto a las fuerzas públicas, en lo que va del año apenas van ejecutando el 8% del presupuesto generado para el ámbito de seguridad, en una de las crisis de inseguridad más brutales que hemos tenido en nuestra historia republicana. Entonces, cuando tú ves todo eso, cuando ves que pasamos de ser el segundo país más seguro del continente, al ser más inseguro, es decir, ahora punteamos como país más inseguro del continente. Una de nuestras ciudades, que es Limítrofe, con Colombia, que es Esmeraldas, está en las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, tú no te puedes explicar cómo en seis años aniquilaron la posibilidad de seguir siendo un país que muchas veces puso cosas de vanguardia y que además tenía un desarrollo sostenido y que ahora prácticamente la crisis económica, sumada a la crisis carcelaria, crisis por inseguridad, pues tienes como resultado que en lo que va del año ha habido más de cuatro mil muertes violentas registradas, pero además diecisiete políticos acribillados, de los cuales siete han resultado asesinados dentro de estos atentados. Tenían que llegar entonces a diez días antes del proceso electoral, de primera vuelta, que es el próximo domingo 20 de agosto, con un candidato a presidente de los ocho binomios que fuera asesinado en estos días. Recordar también, bueno, ante todo, ¿cómo estás Gaby? Un gusto que estés acá. Recordar también, yo decía que esta situación de crisis social, crisis política, crisis institucional, tiene un origen histórico, porque cuando Rafael Correa dejó la presidencia de Ecuador, Ecuador tenía uno de los índices de criminalidad más bajos de la región, tenía un índice, obviamente, índices salariales, de nivel de vida de la población elevadísimo, digamos, esto tiene un origen histórico y político, no es que siempre Ecuador fue así, que es la naturalidad de las cosas, y que tiene que ver con la destrucción de las capacidades estatales para intervenir en la vida pública, para regular la vida social, y un poco como mencionaba Cristina Fernández de Kirchner en su discurso cuando fue a la asunción de Xiomara Castro, se refería al problema del narcotráfico, el lugar que no ocupa el Estado, cuando se retrae por las políticas liberales o neoliberales, los ocupan estas bandas, ¿no? No hay vacío en la política. Fede, pero además, yo creo que el ejemplo de Guillermo Lazo no sirve para el continente, en esta lógica de que cuando vemos un candidato empresario medianamente exitoso, creemos que va a ser el mejor presidente, es esta lógica de que lo privado siempre por delante de lo público, y Guillermo Lazo demuestra con absoluta claridad que quien no cree en lo público no puede ser presidente, quien no cree en el bien común no puede generar políticas de bien común, y lo que hacen al contrario es profundizar un neoliberalismo, retornaron a políticas del Fondo Monetario Internacional, es decir, aquí lo conocen perfectamente, como funciona eso, y en ese sentido, pues tener justamente un presidente que lo que hizo fue llevar al Estado al mínimo, y cuando llegas al Estado al mínimo, es eso, dejas espacios vacíos. Nosotros que veníamos de Ecuador era un país de tránsito, de droga, digamos, ¿no? Entre Colombia, Perú, etcétera, un país de tránsito. Hoy tienes mafias delincuenciales en disputa de territorios, con absoluta ausencia del Estado, que es lo que has hecho entonces, has puesto a las bandas prácticamente a dirigir la política territorial, y una de esas bandas que ha ingresado justamente al Ecuador, que se denomina una mafia albanesa, fue justamente la que le vinculan directamente al cuñado del presidente, Guillermo Lazo, por el que se inicia el juicio político, y una vez que se comprobaba que la Asamblea tenía los votos para destituir al presidente, es que el presidente decide llamar a muerte cruzada, destituye a la Asamblea, en este momento, en el Ecuador, directamente toma decisiones del presidente bajo decreto, sin ningún contrapeso, porque no existe parlamento en este momento, y nos enfrentamos a este proceso de periodo electoral anticipado, donde se va a elegir presidente, vicepresidente, o esperamos que sea la presidenta por primera vez en la historia de nuestro país, y el parlamento ecuatoriano. Sí, justamente quería comentar esto, un detalle, que es que el que gane el 20 de agosto, va a cumplir los dos años de mandato que faltan para el periodo que debería tener Lazo. Quería subrayar un poco algo que dijiste, Gaby, y es esto de cómo se deterioró, porque recordemos que el presidente Rafael Correa se fue en el año 2017, o sea que hace seis años nada más, ciertamente fue traicionado de una manera atroz por Lenín Moreno, que era su vicepresidente, que teóricamente fue votado para continuar con la misma línea que Rafael Correa, y traicionó. Pero me parece muy interesante subrayar esto, cómo en seis años, porque nosotros también estamos viviendo un proceso acelerado de degradación, de asesinato, de crímenes, de esto, de lo otro, de la democracia que se va deteriorando, me parece muy importante subrayarlo, por eso me gustaría una opinión tuya. Y lo segundo, el perfil de esta persona que han asesinado, vos hablaste de la mafia albanesa, y me parece importante porque tengo entendido que aprovecharon este crimen para acusar más aún a Rafael Correa. Mira, el perfil un poco de este candidato, digamos, es un actor de la política ecuatoriana, que ha permanecido vigente en la política ecuatoriana, denunciando cosas. Uno de los contradictores más fuertes que tuvo el gobierno de Rafael Correa, es más, fue el que publicó el libro denominado El Gran Hermano, que fue parte de las pruebas del dichoso caso sobornos, por el que se le sentencia de influjo psíquico. Es decir, siempre ha tenido una actoría pública, abierta, que haya sido contradictor, en su momento, del gobierno de Rafael Correa, no quiere decir que se convierta en el enemigo público. Claro. Que resulta que también en las últimas semanas se dedicó a denunciar a cabecillas de las bandas delincuenciales, por los que ya había recibido varias amenazas de muerte, y era el candidato de los ocho candidatos que están presentados en este momento para las elecciones, era el candidato que tenía el mayor resguardo de la fuerza pública, porque justamente es el que más ha estado expuesto en este ambiente de amenazas de muerte. Lo raro en esto, porque decimos es muy raro realmente, y en esto nos permite ir atando ciertos cabos, es que teniendo la cápsula de seguridad más grande de cualquier político en el país en este momento, sale de un evento público, lo sube en una camioneta cualquiera, es decir, él tenía carros blindados, etcétera, no, lo sube en ese momento, una camioneta cualquiera, sin chaleco, antibalas, el rato que empieza el tiroteo, quienes los expertos lo que dicen es que los tiros que reciben la cabeza son dados a un metro, a un metro, es decir, estaban pegados al vehículo, no había la cápsula de seguridad, la policía en ese momento fue como si se abrió. Eso se puede constatar en uno de los videos que ha circulado, se constata claramente. Lo matan adentro del auto, ¿no? Lo matan adentro del auto, es decir, ahí se ejecuta, y el momento en el que detienen a uno de los supuestos culpables de este sicariato, pues lo llevan a la unidad de fragancia de fiscalía, y muere la unidad de fragancia de fiscalía. Yo podría decir, lo matan en la, pero no, dicen que supuestamente se ha herido, bueno, pero si yo tengo a alguien que, o sea, es gravísimo, porque si la policía evidenció que estaba gravemente herido, debían llevarlo a una casa de salud, recuperarlo, y llevarlo a fragancia, no, lo dejan morir, al único, que hubiera podido dar a la unidad de fiscalía. Me hizo acordar a lo de John Kennedy, el asesinato de John Kennedy, que al poco tiempo muere, o mata, mejor dicho, al supuesto asesino, Lee Oswald, bueno, para dejar justamente en el cero. Estoy muy aventurado de decirlo, pero tiene toda la pinta de una operación en todo esto. Y al menos de una hora encima. No, pero además, no puedo ni hablar nada del tipo. Además, para rematar, sale el presidente Guillermo Lazo, y la declaración que da, casi inmediatamente la muerte, es tres días de duelo nacional, sesenta días de estado de excepción, que ya es el décimo séptimo estado de excepción en dos años que ha declarado Guillermo Lazo, pero además acepta que como es tan ineficiente, en el estado, no pueden llevar una investigación sobre esto, y llama, y ya ahora en el Ecuador está un equipo del FBI, que va a ser el encargado, de dar el seguimiento y la investigación a este crimen en el Ecuador. Sí, Gabriela, ¿qué tal? Teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, todos estos hechos de violencia, la ineficiencia para llevar adelante, como decir, su investigación, la entrada del FBI, Federico decía, esto tiene mucho olor a campaña, ¿no? Y nosotros también en Argentina estamos discutiendo, cuando empezó el programa, Paula hablaba de varios hechos de violencia, y se está discutiendo mucho si esto no es también una gran operación para fomentar la desesperanza y el alejamiento de las sociedades de la política. Acá hay una expectativa de que en la elección de mañana puede haber mucho ausentismo, ¿no? Un ausentismo histórico muy distinto a lo que ha sido generalmente la presencia en las votaciones en Argentina. ¿Cómo esto que está sucediendo en Ecuador está influyendo en este clima político, electoral, y si se empieza a ver también un crecimiento de esa zona y sentimiento antipolítica y falta de participación? Mira, esto ya viene, digamos, con cola, como diríamos en Ecuador. Es decir, cuando tú ves las encuestas, es profundamente doloroso que cerca del 50% de la población ecuatoriana quiera salir del país, ya sea o porque no tiene condiciones de mejoramiento económico o por la inseguridad. Como antes de Correa, ¿no? Como en el 2006, cuando llegamos a un momento tan caótico que además venía jalándose desde la época de la dolarización en el Ecuador, que fue una de las medidas más equivocadas que en ese momento se tomaron, una crisis económica brutal, la mayor o la migratoria hasta ese momento registrada, ahora ya la superamos en demasía, pero ver que el 50% de la población de un país quiera salir de su país, pues entonces eso te da la sensación también de cómo está el ánimo de la gente. Ante eso nosotros estábamos convocando nuevamente a tratar de recuperar la esperanza de que sí se puede mejorar los días, porque ya lo hicimos. La vida de la gente puede ser mejorada desde una lógica de recuperación del Estado para la garantía de derechos. Pero ¿qué pasa aquí? Para no irnos, digamos, otro tema y continuar este estilo conductor de la coyuntura que está pasando en este preciso momento, lamentamos además que algo tan sensible como el asesinato de un candidato presidencial que por primera vez se da en la historia también de nuestro país, en este momento se ha manipulado por la retórica mediática internacional y nacional sobre un tema de una concesión que Telma lo mencionaba, asimilando a que como era el tractor de Correa, pues entonces Correa prácticamente es el culpable. ¿Qué es lo que...? A ver, primero, quien lidera las encuestas presidenciales en este preciso momento es la candidata del Correís. Además, la única mujer candidata a presidenta. Luisa González, que está acompañado por Andrés Arauz, que ya fue candidato en el 21. Ahí estamos nosotros liderando, es decir, el 20 de agosto nosotros podíamos asegurar ganar en la primera vuelta. ¿Qué se necesitaba? 40 de votación, 10 de diferencia, ¿ya? Nosotros estamos asegurando, estábamos en la línea de asegurar ganar en primera vuelta. ¿Quién sigue en la elección? Sigue uno de los cuatro ex vicepresidentes de Lenín Moreno, que es un joven empresario, otros son el Josna, que además fue el encargado del manejo de la pandemia. Y no necesito decir mucho, a nivel mundial se conoció el fracaso del manejo de la pandemia en Ecuador. Ya, él es el que sigue, digamos, en segundo lugar de preferencia. Y muy cerca está un mercenario. No lo digo porque se me ocurre. Él acepta haber sido parte de diferentes guerras a nivel mundo, porque además es un empresario que tiene una empresa de venta armamentística para la región, que es este nuevo imaginario que al estilo Bukele se presentan como los rambos frente a la situación de inseguridad de los países. Y resulta que entre estos dos personajes se disputan ese segundo puesto. Sigue Yacu Pérez, que ya lo conocemos, digamos, es este personaje ecuatoriano de la política disfrazado de un ser alternativo. El disfrazado de alternativo, el disfrazado de alternativo, y que resulta justamente que ya sin Pachacútic, pues, está en el cuarto espacio electoral. Y después venía Fernando Villavicencio y después un par de candidatos que ya sin nada de relevancia en la política. O sea, puede haber balotaje del 20 de agosto, puede no ganar, digamos, ¿por cuánto será? ¿Con 50%? No, 40. 40 más 10. 40 más 10 de diferencia con el contendor. Está igual que nosotros. El asunto es que, claro, está siendo tan manipulada este asesinato, por eso es que nosotros hemos pedido, fuimos los primeros en pedir y exigir que se esclarezcan los hechos de este asesinato, porque está siendo manipulado y usado para obligar a ir a un balotaje después del 20 de agosto. Entonces, nosotros, nosotros que teníamos la certeza de ganar en primera vuelta, porque así indican las diferentes encuestadoras, tienes encuestadoras de todo, hay unas que nos dan ya el 46%, otras que nos ponen en el 38%, al final estábamos asegurando una primera vuelta, la manipulación que se está haciendo sobre este asesinato podría mandar a una segunda vuelta. Claro, igual no tiene lógica, porque si estaban en todas las encuestas, les indicaban como en primer lugar a Luisa González, ¿cuál sería la lógica de generar nada? Aunque igual desde nuestro punto de vista de una fuerza de militancia aprobada, obviamente está lejísimo de la lucubración de cualquier mente que en sí, en la ultraderecha es lo normal, ¿no? Atacarse con sicarios, en este caso, sicarios colombianos, ¿no? Qué lamentable. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos acá entrevistando a Gabriela Riva de Neira, ella es de Revolución Ciudadana, fue la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, bueno, de que duran entre dos mil seis y qué año, o no? Fui cuatro años presidenta de la Asamblea del dos mil trece al dos mil diecisiete, el último periodo de Rafael Correa. Y tuvo el honor de entregarle el premio a Cristina Kirchner, ¿no? La máxima condecoración. Que lo haría treinta mil veces, además. Qué hermoso. Y bueno, recordemos, ya lo hemos repetido varias veces, que el domingo que viene, no mañana, sino el otro domingo, se celebra la primera ronda electoral de unas elecciones anticipadas por la crisis política que viene atravesando ese país y en la que tiene, y espero, no quiero hablar en pasado, aunque ahora estamos viendo las dificultades del caso, amplias posibilidades de ganar, de volver a gobernar la revolución ciudadana, esta vez con Luisa González y Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula, pero que están empiojando, como decimos acá, esta situación, esta situación preelectoral con este asesinato y otros también, ¿no? Han matado al intendente de Manta, Agustín Intriago. Eso te digo, siete políticos han sido asesinados, diecisiete acribillados, siete han resultado asesinados en lo que va del año, es decir, en seis meses. Tremendo. Y en las cárceles también, ¿no? Gabi, hay una situación muy lamentable, muy horrible, hoy mismo escuchaba o ayer que han entrado a una cárcel, han desbaratado toda una situación criminal, de impunidad abierta, de manejo del crimen desde las cárceles, hay masacres carcelarias también, ¿no? Como un indicador más de la situación horrible que bueno que atraviesa el Ecuador. Eso digo, es crisis económica, crisis carcelaria, crisis de la inseguridad, la mayor ola migratoria de la época republicana, es decir, esto no veías en un país que mostraba tanta estabilidad para arrancar la primera década de este siglo. Y el otro elemento que se dio a conocer esta semana para volver a la coyuntura en Ecuador y que sirve para entender también, es que para poder delegitimar al correísmo tuvieron que construir una matriz de persecución judicial y justo esta semana y justo esta semana se dio a conocer que uno de los elementos de prueba para el caso Odebrecht que fue la base sobre la que se construyó la, entre comillas, investigación que permitió, entre comillas, juzgar a quien fuera el vicepresidente Lenín Moreno, Jorge Glass y que estuvo cinco años preso en las peores condiciones acciones de salud se demostraron que eran falsas. En Brasil, ¿no? El STF. Al igual que se demostró que eran falsos los cuadernos de Argentina y también cuadernos que hicieron en Ecuador. Y esto que quizás nos genera gracia en realidad es una tragedia política que le abrió las puertas a esta debacle institucional que vive hoy el pueblo ecuatoriano que no solo lo pagaron los compañeros y compañeras que lo pagaron con el exilio como es el caso de Gaby que está acá presente el propio Correa y demás sino con la cárcel la persecución política de quienes estuvieron en Ecuador y hoy le está pagando el conjunto del pueblo ecuatoriano la construcción de la demonización judicial y mediática que debilitó ese proyecto estatal y que le abre las puertas hoy a estas bandas que están gobernando Ecuador. El ciclo es muy claro como vos lo decís, Fede porque es lawfare después prueba de que ese lawfare era totalmente trucho pero a la vez tanto en Brasil en Ecuador en Argentina después lo que viene después el lawfare es la catástrofe ¿no? un Bolsonaro un Guillermo Lazo etcétera etcétera y después reconocen que es falso pero total los efectos ya están cumplidos no, yo te quería pedir Gaby si pudieras hacer un pequeño perfil de Luisa la candidata porque no la conocemos tanto acá en el país así que si pudiera ser sí, no Luisa González es una compañera que acompañó digamos al gobierno de Rafael Correa desde diferentes espacios de la función pública uno de esos y de los más relevantes fue haber sido jefa de gabinete ¿no? entonces digamos que su expertiz dentro del manejo y de la administración de lo público nos da para demostrar que no estamos para improvisaciones en el Ecuador y Luisa pues ahora es nuestra candidata presidenta recordando que es la única mujer candidata presentada en este periodo electoral y que se convertiría en la primera mujer presidenta en la historia de nuestro de nuestro país entonces Luisa digamos viene desde una especialización es más tiene algún un doctorado tiene algunas maestrías ligadas justamente al tema de la administración pública y en el último periodo fue asambleísta justamente de el Ecuador y en la suspensión del parlamento pues pasa a ser nuestra candidata presidencial y es acompañada por Andrés Arauz digamos que ya tiene un poco más de conocimiento porque fue nuestro candidato presidencial en la para la campaña del dos mil veintiuno y este es el binomio que en este momento está encabezando la lista de preferencia electoral en el Ecuador toma una papa caliente como decimos nosotros acá en Argentina porque la verdad que la situación de Ecuador está muy compleja y tiene dos años nada más o sea puede seguramente puede reelegirse pero pero lo peor de todo es que ni siquiera ya los dos años que sigue desinstitucionalizando y quebrando el Ecuador el problema es que en este momento y no sabemos cuál va a ser los resultados del gobierno por decreto sólo nos vamos a enterar con el siguiente gobierno entrante todos los decretos que estará firmando el presidente Lazo a espaldas de todo el mundo y del pueblo ecuatoriano entre esos por ejemplo recientemente uno de los decretos que todavía no es público que hay un documento en inglés porque se fue a Estados Unidos a firmar un acuerdo no solamente en el que ratificaba la entrega de las Islas Galápagos como portaaviones natural que las Islas Galápagos es un patrimonio de la humanidad desde el dos mil diecinueve se vienen haciendo vuelos diarios de aviones militares norteamericanos desde Galápagos sino que además ahora también volvió a ratificar un convenio de cooperación de presencia militar en el Ecuador cuando nuestra constitución prohíbe explícitamente la presencia militar extranjera que esto que está anclado a financiamiento de créditos del Fondo Monetario Internacional entre esos cuantas otras cosas más solo nos enteraremos cuando llegue el nuevo gobierno en el Ecuador han establecido como un tutelaje con directo con los Estados Unidos bueno pero si el embajador de los Estados Unidos es el que permitió se permitió denunciar a los narco generales hizo una denuncia llevando a la cúpula militar directamente ligada a las mafias delincuenciales en este momento en ese sentido al narco los narcomilitares entraron a un proceso de investigación en fiscalía que está detenido que está paralizado entonces también hay muchos cabos sueltos que han permitido naturalizar que este tipo de acusaciones ligadas bandas delincuenciales narco y política en el Ecuador se vayan naturalizando a tal punto que tenemos un presidente acusado de tener directa relación con la mafia albanesa y que no pase absolutamente nada estamos hablando con Gabriela Rivadeneira ecuatoriana ex asambleísta nacional por la revolución ciudadana Gabriela teniendo en cuenta bueno ahora si alguno de mis compañeros quiere volver a Ecuador pero teniendo en cuenta que sos una militante con tanta trayectoria y una analista también una observadora clara y aguda de la situación también regional una protagonista más que una analista te llevo hacia la cuestión más general te pregunto cómo estás viendo este momento de la región bueno en la que despunta a partir de 2018 2019 un momento bueno de relanzamiento de este ciclo progresista con las luchas de los pueblos en Ecuador hubo también tantas luchas en sus reacciones populares en 2019 en 2022 las luchas de muchos pueblos muchos nuestros pueblos pero también el acceso o la vuelta de gobiernos progresistas que se mantuvieron otros que se mantuvieron heroicamente en los gobiernos populares como bueno Cuba Nicaragua Venezuela Bolivia después de este interregno tremendo del golpe de Estado y otros gobiernos donde había gobernado derecha y han obtenido triunfos como en México bueno en Colombia tan importante etcétera etcétera no la quiero hacer larga porque quiero escuchar tu visión en este ajedrez todos tenemos y todas las fichas puestas en que Ecuador se sume después de esa traición nefasta de Moreno se sume a esta ola progresista pero cuál es tu visión en todo caso de este momento en la región yo creo que sin duda alguna de los factores hay amenazas mucho más fuertes ¿no? la pandemia la guerra contra la OTAN entre otras o sea sí ha perjudicado fuertemente la relación de nuestros pueblos frente a la política y hay una la vulneración al sistema en democracia lo ha vuelto muy frágil la gente las poblaciones están poniendo en cuestionamiento la credibilidad a los sistemas en democracia y sabemos lo que eso significa realmente para las decisiones políticas en nuestros países hay algunos factores que son comunes en este segundo ciclo progresista si quieres verlo desde esa forma ningún presidente del ámbito progresista tiene mayoría parlamentaria lo cual también contrapone un tema de gobernabilidad interna que te complica al momento de tratar de consolidar procesos y es lo que estamos viendo en Colombia lo que bueno vivimos en Perú nefastamente lo que hay que ver cómo se maneja en el tema de Lula y yo veo que en ese relacionamiento entonces uno de los países que muestra una estabilidad dentro de la incertidumbre porque con esto de las vulnerabilidades de la democracia lo que te muestran es una incertidumbre pero no solamente de la izquierda sino también de la derecha es decir estamos en un momento de incertidumbre que los pueblos lo están sintiendo como tal el periodo que podría demostrar mayor estabilidad de este segundo ciclo progresista es el mexicano donde soy asilada política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ahora estaría garantizando un sexenio más es decir vamos a tener ahora justamente entramos a un proceso de encuesta para definir candidaturas el 16 de septiembre se sabrá cuáles son los candidatos y candidatas ya oficiales incluyendo el del partido Morena que es el oficialista pero se garantiza un sexenio en los demás países del sur no podemos decir lo mismo en ninguno de ellos es decir estamos justamente en un en esta lógica de péndulo que hace que los periodos sean más cortos pero que no nos quita la vulnerabilidad de que estemos en un ida y vuelta no quiero ser dramática en esto pero Álvaro García Linera nos dice que es un periodo en el que al menos 20 años la incertidumbre va a pesar en un ida y vuelta entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos alternativos pozo-progresistas el asunto es que claro a diferencia de la primera década del siglo XXI tú ves ahora una mayor fragilidad un mayor fraccionamiento no hay todavía una consolidación de mínimos espacios de integración que te permitan sostener las democracias entonces claro hay intentos hay visoramientos la CELAC digamos trató de tomar un poco más de fuerza la UNASUR ya vemos que todos se manifiestan a favor pero que al final va a ser un tema muy complejo de retomarlo bajo las condiciones actuales que estamos teniendo en la región hay estas ideas entre Brasil y Argentina de poner una moneda común de comercio pero sigue siendo cosas aisladas que no permiten ver una nueva fuerza renovadora de la integración regional y yo creo que eso es lo más peligroso porque al dejar a los países solos entonces obviamente la derecha que tiene mayor capacidad de concertación bajo los intereses que les unen pues están demostrando también mayor fuerza lo que digo lastimosamente la primera década que fue tan fuerte en cambios transformaciones retórica unidad etcétera no pudimos consolidar la ruptura de los verdaderos factores de poder en nuestros países entonces tenemos las élites económicas el departamento de estado de los Estados Unidos actuando en todos nuestros países y los medios de comunicación corporativistas es decir volvemos al mismo mensaje que teníamos antes de la primera década del siglo veintiuno con el primer ciclo progresista las mismas amenazas solo que ahora cada vez más fortalecidas por estos periodos de incertidumbre y de ingobernabilidad que estamos teniendo en nuestros países así que yo creo que obviamente estamos en mejores condiciones en este momento que hace cuatro años en la región estamos en mejores condiciones pero se nos hace también muy complejo sostener estos triunfos que los tenemos en la región así que si vamos a tener que pendular que puede cambiar eso solamente trabajar de la mano de nuestros pueblos en una fuerte organización popular y a veces también parece que eso se nos olvida y siempre como recordarnos cable a tierra que la única forma de conseguir realmente procesos más sustentables es de la mano de los pueblos y en ese sentido pues nos va a costar un poco de tiempo más hacer este cambio de la matriz cultural pero yo creo que estamos en ese proceso y estamos en ese cambio así que siempre la esperanza mantenida en los procesos transformadores de nuestros pueblos y como lo decía Cristina siempre pues los pueblos vuelven pero además de las personas que más se parecen a la propia realidad de sus pueblos y eso sí es lo que estamos viendo también en este ciclo progresista que tenemos presidentes que cada vez se parecen más a sus pueblos o sea Petro Lula Andrés Manuel sostenerlos desde esas identidades más populares yo creo que también van jalando las la política de los otros países muy bien Gabriela muchísimas muchísimas gracias ha sido un lujazo tenerte acá con nosotras con nosotros Gabriela Rivadeneira y bueno estaremos súper pendientes y mirando y haciendo fuerza para que el 20 de agosto gane en primera vuelta el binomio Luisa González y Andrés Arauz y bueno realmente el Ecuador pueda retomar la senda de la construcción democrática de mejorar la calidad de vida para el pueblo como tuvieron en esos años maravillosos del correísmo aprendiendo de los errores las críticas como siempre pero espero que vuelvan a gobernar y bueno llevar felicidad a tu pueblo Gabriela muchísimas gracias por estar acá gracias a ustedes siempre gracias a la radio y gracias por la solidaridad permanente al proceso ecuatoriano ha tenido características dentro de esta guerra judicial más complejos que otros y como decía Fede pues también muy motivados por esta anulación de las pruebas en contra de Jorge Glass porque eso también jala para la dichosa sentencia de influjo psíquico en contra de Rafael Corrado así que sí muchas gracias gracias por estar expectante y esperamos que el 20 de agosto pues pueda ser un gran abrazo para toda la patria que Rafael pueda con su influjo psíquico hacer que la gente vote a Luisa González bueno muchas gracias Gabriel gracias 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 gracias